¡Largaron el premio Cat Star! Rápidamente asoma al frente al número 3, Rey de las Islas, pequeña ventaja sobre el 6, un guerrier que viene emparejando, pasa a comandar, más abierto, carga al 9, aliento a final, en línea con el 10, Alex Dumas. Recorrido a los primeros metros de carrera y lucha en la vanguardia por dentro del número 6, un guerrier, mantiene el pescuezo, ventaja sobre el 9, aliento a final, a un cuerpo quedó abierto, el número 10, Alex Dumas. Gana terreno el 7, código buscado. En otro pelotón lo viene haciendo el competidor número 4, Batu Giro, por dentro quedó el 5, Change Over Days. Pasan por el poste de marcatorio de los 800, los participantes de la primera, vuelcan el codo, van a hacer su ingreso a la recta final. Antes de ingresar al codo, ha rodado el competidor número 7, código buscado. Últimos 500 metros de carrera por dentro del 6, un guerrier, pequeña ventaja sobre el 9, aliento a final, cerca lo viene haciendo el número 10, Alex Dumas. En larga trapeza del 5, Change Over Days, descuentan ya los últimos 400 metros de carrera y es intensa la lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza, abierto el 10, Alex Dumas. Por dentro se recita el 6, un guerrier entre ambos, el 9, aliento a final, abierto, va resueltamente en busca de la vanguardia del 5, Change Over Days. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera, 6, puntero, pequeña ventaja sobre el 10, abierto, los viene emperejando el 5, pocos metros por el disco, si por el 5, Change Over Days. Con apreciables ventajas sobre el 10, Alex Dumas, y cruzólo el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.